en el chévere de Boston TV con Marilu Polanco, mi manager, yo un servidor, Donald Presley. Primero darle la gracia a Dios y luego a la compañera Chateau Music y a Juan Cepeda y por este gran reconocimiento y principalmente a ese gran público que me ha dado ese apoyo y a todo ese equipo de trabajo que cada día vive dándome ese apoyo como lo que es Feni de San Francisco, Campeones Music de Santiago, Diego Draco desde Argentina, Julio César desde Alemania, Bella Dama Miranda y Pedro Pablo Polo desde Colombia. Así sucesivamente Ezequiela que está, se encuentra en Canadá y aquí en Estados Unidos también Laina Netún que está dando el todo por el todo por este proyecto, lo éxito que estamos logrando es en base a nuestro equipo de trabajo que nuestra música está llegando cada día más, así que Juan, mil bendiciones. Siempre a la onda. Y a ti Mari, gracias por confiar conmigo en este proyecto. Ah y a Ocaboni, mi productor musical, Carlos Ocaboni, que es quien se faja para lo que somos arreglo en la producción musical, así que mil bendiciones para todos. ¿Tú no querés bachata? ¡Aaah! ¡No querés bachata! Buenas noches. Buenas noches. ¡Corte!